No verá ni una encerrona ni un portonazo. Es un homicidio a sangre fría en la ciudad de Calama y perpetrado por sicarios colombianos que bajan de un auto rojo, disparando en reiteradas ocasiones en contra de tres personas a bordo de este jeep. Una de las víctimas fallece dado que uno de los disparos provoca una herida de carácter craneal. Y las otras dos víctimas logran sobrevivir. Sin embargo, la única víctima fatal nada tendría que ver con la tarea encomendada a los sicarios. El fallecido Hernán Castillo Torres, de 47 años de edad, se desempeñaba como taxista y en ocasiones como chofer particular. No fue el único homicidio que esta banda de pistoleros colombianos cometió. Y es que narcotraficantes de la zona habían contratado sus servicios para perpetrar varios asesinatos más, como este en contra de dos miembros de un grupo rival. El día 8, 9 y 22 de mayo del año en curso, se produjeron tres homicidios con armas de fuego en la ciudad de Calama. De esta forma se comenzaron las diligencias, logrando establecer, a través de las diferentes actuaciones investigativas desarrolladas en terreno, que en los hechos investigados habían participado tres sujetos de nacionalidad colombiana. Hasta ese momento los sicarios habían eludido a la justicia, y por eso disfrutaban del dinero que conseguían con cada homicidio. Codiendo el control de la nave, con la inquietud. Ahora mismo, estamos con cabezas en martillo, maneando la jipeta. No tenían problema en subir videos y fotos con lo bien que lo estaban pasando en Chile, sin tener el más mínimo remordimiento por los asesinatos cometidos. Pero su alegría estaba a punto de terminar. Fue en la ciudad de Mejillones, donde los sicarios colombianos fueron detenidos por la PDI. Una investigación iniciada en mayo pasado permitió dar con ellos. Donde a su vez permitió incautar más de 700 papelinas de cocaína base, dinero de efectivo y un arma de fuego. La banda fue formalizada por su presunta participación en los tres homicidios y quedaron en prisión preventiva. Podrían pasar el resto de sus días tras las rejas por la seguidilla de asesinatos por encargo que en solo un mes cometieron.